A medida que nos adentramos en el 2024, nos espera un lienzo en blanco, listo para ser pintado con nuestras más vividas esperanzas y sueños. Este es un año para abrazar cada desafío como una oportunidad, cada revés como una lección y cada éxito como un paso hacia nuestra visión más grande. Que este nuevo año sea el escenario donde descubramos la fuerza que reside en la unidad, la persistencia y la innovación. Que cada día sea una invitación a vivir con pasión, a actuar con coraje y a amar con todo el corazón. El 2024 es más que un nuevo año. Es una nueva oportunidad para crecer, para soñar más grande y para crear un impacto que resuene más allá de nuestras propias vidas. Que encontremos la alegría en el viaje, la sabiduría en cada experiencia y la satisfacción en cada pequeño logro. Adelante hacia un año de posibilidades ilimitadas. Que este 2024 sea nuestro mejor año hasta ahora.